Hola, hola Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros ya estamos aquí contentísimos a través de Sentimiento Andino. Tuquilla Perú, solo por Cablevisión Perú. Cable más internet a un precio justo. El día de hoy también quiero saludar de manera muy especial a la producción general. Al señor Atilio Osorio y a todos los chicos del equipo técnico. Muchísimas gracias en la cámara, en el sonido, en el switcher. Muchísimas gracias. De esta manera iniciamos tu programa. Tenemos artistas invitados, tenemos también agrupaciones y ya estamos. Con nuestros primeros invitados el día de hoy, estamos hablando de la gente de la FIFA que se encuentra con nosotros. Así es, todos los chicos están hoy día aquí preparadísimos porque se viene ya este gran carnaval. ¡Gracias! 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 Y toda la gente de la FIFA el día de hoy están presentes aquí justamente en su propio local, en el complejo recreacional Acobamba. Pasamos ya con la Junta Directiva, aquí presentes, caballero, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido al programa Sentimiento Andino. Muchas gracias señorita. Muchas gracias señorita. En primer lugar agradecerle a este programa Sentimiento Andino, Tuquía, Perú de Caldevisión. Efectivamente estamos aquí para invitarle a toda la familia Acobambina, Huancabelicana, a toda la gente que está viendo este programa prestigioso. Estamos realizando el día domingo 23 de febrero el gran carnaval Acobambino, que participan 30 instituciones con sus 30 comparsas, cada uno con sus propios comparsas. Así es, y bueno también tengo la presencia de nuestro Vicepresidente Caballero, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Igual ese día 23 de febrero tenemos 8 grandes yonsas millonarias y garantizado la seguridad externa e interna en este evento tan grandioso de esta institución TIPA Acobamba. Así es, me permite por favor el micrófono y es que sabemos que Acobamba es el paraíso de la Navidad, pero también es el paraíso de los carnavales. Este con una bella dama, ¿qué tal, cómo está? Bienvenida al programa Sentimiento Andino. Muchas gracias, muy buenas tardes. En este momento nosotros estamos invitando a toda la ciudadanía de Acobambina, residentes en Lima, para este carnaval 23 de febrero, el gran carnaval Acobambino. Ya no falten porque todo está muy bien organizado. También tenemos los potajes Acobambinos, que serán compartidos por el Comité de Damas de nuestra Federación Interdistrital de la provincia de Acobamba. Muchas gracias. Por cierto, ¿cuál es su cargo? Mi cargo es Secretaria de Actas, acá dentro de esta Junta Directiva del 2020 al 2021. Caramba, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a otro de los integrantes de esta bonita Junta Directiva. Muchísimas gracias a Paracable Visión. Agradecer la oportunidad. Mi nombre es Jorge Pariona, soy el secretario de organización de la FIPA Huancabelica. Para invitarles el 23 de febrero, se paraliza ATE VITARDE, porque estará la presencia de 30 instituciones plenamente identificados con su traje original. Así que a todos los invitamos, a todos los hermanos huancabelicanos, a todos los hermanos de ATE y de diferentes partes del Perú, a apreciar esta hermosa danza, costumbre Acobambina, el día 23, aquí en el complejo Acobamba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y me voy un ratito con el presidente, por favor, porque no solamente nos están mirando gente de ATE VITARDE, de acá de la ciudad de Lima, gente Acobambina también, sino también nos ven en el mundo y en todo el Perú. Y bueno, hay algunas personas que vienen a veces por las vacaciones acá a Lima y quisieran tal vez por estas fechas venir y visitar este carnaval Acobambino. Exactamente, ¿cómo es que yo me ubico para llegar aquí hasta el local de nuestros amigos de Acobamba? Efectivamente, señorita, estamos en el kilómetro 6 y medio de la carretera central a la entrada del paradero Electra. Electra, todos los que vienen por Chocica o vienen de Lima, se bajan a la altura de la carretera central, kilómetro 6 y medio. Pero ante todo también quiero remarcar en esta situación, nosotros vamos a presentar grandes artistas como Angélica Gómez, como Nathalie Salazar, Elvira Kuro, tenemos el dúo Ayacucho, dúo Retama, perdón, y así muchos otros artistas que van a estar presentes el día 23 de febrero. Entonces la diversión está garantizada, la seguridad también, y como tienen que ser nuestros hermanos acobambinos, van a bailar el día de hoy uno de los hermosos carnavales estilo Acobamba, Huancavelica. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!